Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulete contra mi shawty Dejame el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, tola baby, quiere un party Un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sué, hoy yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Con el culo no te topé Me sué Yota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Ronca Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Todos quieren repetir Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales G5 en un capsulón En un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdón A ninguno perdono Este booty se va a atrever en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamba que está rompiendo la ley Desde el chamba que está rompiendo la ley Desde el explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Gritarle G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Una puesta pa'l problemona Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te juntan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde llamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me he explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariel Es Mariel Es Mariel Es Mariel Es Mariel Indica las coordenadas que hoy nos vamos Oh 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 asillan la spring Oh 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 o Tengo el bolso de coste y el agua Prendo el murciélago Afechan en mi recolección Fotote con cuidado, mamá Yo, oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Ella hoy no quiere llorar, llegará No creen los hombres, una desconfiada Soltera, pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando veas buscando Mucho creepy en la mochila Y la atada en mi pupila griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome Está rumpete mirándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda location Afechan en mi recolección Oto, 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 oto Oto, oto, oto Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo Quiero alcohol, ey, yo te tiro un call Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Ya con tantos horas en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie, yeah Baby, manda la UBI poderle Play a la movie Lo mío flow cool off duty La nena grande los booty, ey La otra vez uno Yo nunca uso ta' comer Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champa' No el Richard Millie Plain De la Kaila en mi chay, baby Yo me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Eh, tú no la ves Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No necesito un hombre Yo misma sola me cuido Bebe, manda la location I'll switch a Nelly de collection Chon, chon, chon Fotote con Guida, no me chon Oh, 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 oh Hoy tengo una lintención Oh, 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 oh Dame ahí caballero Dame ahí caballero Con canciones como estas que se separan Los simples artistas De los líderes Let's go Los simples cantantes De las leyendas De las leyendas De las leyendas Amal y Karol G Check out the men Unión legendaria Brrrr Bastino, yeah Uy I'm on the drums, yeah Yeah, yeah I'm on the drums Brrrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Pepecita Eh I'm on the drums Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, el amor se le ve sentimental Dice que por otro mal no voy a llorar, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar, pero en la de huevozón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede dar Pero dice toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, sayo So don't tell your guys when I'm still your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You search for a bad life bitch and you ain't met her yet Ay yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Carol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede unar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su recha no vale nada Sale para disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de huemos hoy Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede unar Hey, K.O.G K.O.G Nicki Minaj The Queen With The Queen I'll be on the drums I'll be on the drums Yo no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Mami me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío 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 Qué rico, Él me jaló Y me dijo Ven pa' acá Yo le dije lento Y me hizo Yo sé que lo notó Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no Mami me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Qué rico Ay, Dios mío Qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Él me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío 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 Buena Buena A Always Y yo me enredé en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby, ya lo sé Que te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder, y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan, y nunca te olvidan, y te cambian la vida, y si no te fallan en la traga, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico, bebecita bonita, blanquita, bien rica, como Lina Chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote, ahogándote, apretándote toda, trujándote, ahogándote Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también Y yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para caer Y salí con él pa' olvidarte, y para recordar lo que es un buen amante Y siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las zonas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo no creemos Ahora me llama, está diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Aunque me vaya una vez, te vaya dos y tres Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes marido y yo me enredé en tu piel, y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también, y las traiciones se pagan con otra traición también Oh no porque me juntas a la mujer, nunca le fallan con otra traición Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila y lo tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, 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 pica más suena y suena Mientras que tú intentas dar pam, 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 Con este vuelo no tienes pasaje Y esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemate No sé que puedes comprarme No hay un carter grande con diamante Mi vida cambió y es interesante Quédese que no están sobradas vacantes Mi cama suena y su recuerdo se va Mientras que entré en depresión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras Y si tú supieras cómo me duele el proceso Es que se siente un frío terrible Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Tréeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has sido? Yo, yo, yo no puedo Lluyerte no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, de qué no rías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Tréeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni ha entendido Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has sido? Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que ni ha entendido Que ni ha entendido Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has sido? Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadrón Porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin el cabo esa vida es mía Salí con el corazón pa' ti y hoy no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, trago y la ropa traída de Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Quavo, she won't leave me alone, she wanna hang on She know I got millions at the top floor All in your feelings saying the same song I had you in the fame, now your fame gone Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino, and she ride for the Migos She can do anything she want to Do anything she want She can do anything she'll show you Promise she gon' show you I'ma make sure the vibes in the room Vibes in the room I'ma sweep your heart like I'm a broom Sweep, 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 yeah Nene, 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 va mucho mejor así soltero Mangueo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, estamos en verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me eres, ba-la-la-la Yo solo vivo a mi manera Yeah, yeah, yeah Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me eres, ba-la-la-la Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato A mí me encanta Estoy sotera con lo que quiera Y nadie levanta mi espalda Siento serás mala Ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama Después yo veo que el músico lleva mi cama Baby, I don't wanna be the one that cries for you I'm not gonna be the one to do what you wanna do No necesito de un hombre como otras mujeres Verte ya no están mis planes Don't call me Quiero vivir de amores Eso ya no me hace faltar Yo soy daña de mi vida A mí nadie me manda Yo soy daña de mi vida A mí nadie me manda Call my phone and don't answer I'm in the jungle like panthers Call for my private dancer And she Latino And she ride for the Migos Call my phone and don't answer 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 Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltaré Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Sigue la pista me vas a encontrar Ella está cerquita de mí Como acertigo en bola de cristal Tú me quieres descubrir Ya tú eras a la mitad Subo el caminito, sigue ahí, ahí Dale, avanza un poco más Pero si te pierdes yo te voy a esperar En el punto G En el punto G Casi, casi que te puedo ver Sigue bien las instrucciones para que sepas qué hacer Estoy esperando por uno que me enamore A la vieja escuela que me mande flores A la vieja escuela que me mande flores Que me llegue al cine, que me toque un beso Pero por la noche también se ponga traveso Que ande por mi cama, siempre sin pijama Escuchando música todo el fin de semana Que sepa escoger, que sepa decidir Que se anda con Shakira, J.Logar o G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero aquí En el punto G En el punto G Apaga la luz, que oscurito lo prefiero Lo que quieres tú Yo ya lo pensé primero Como Betty Boop a todos los desesperos Yo decido a cuál voto y con cuál me quedo Ya vi que anda buscando una rica mamacita Que le baje Y que el proceso le repita Y sé que no ha encontrado una que se lo permita Soy tu favorita, se te nota en la calle Sepa ver, sepa decidir Que se anda con Shakira, J.Logar o G Que me toque allá, que me toque ahí Hasta que me encuentres, pero ahí En el punto G Quinta, sepa decidir Que me toque allá, que me emparec lo A mi cuenta de que tampoco Me pasa como que no me has visto Yo me hago loco y yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubes Un secreto entre el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy el paro Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí Soy egoísta No crees en abstinencia Yo no soy evangelista Por eso te parto como parto esta pista Otra vez te detente como calle 13 No sé qué hacer es tan pedecer Yo soy amiga de lo que he dicho Que yo te caí y te doy penetration Siempre estoy en tu actor y me acepto tu rap al story Suelta como a veces es como glory Y fumamos marihuana No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy el paro Tú el día sale y me explore Que tengo novio son rumores Papi esperando hasta abajo tengo un ore Mi cuerpo bien cabrón que ya yo solía en mayores Boteo fotos y siempre le da like Chiquita pero grandota soy de tu type En el gym apretar es por con la night Haciendo los squats pa' ti en el life Atrévete, tete, tete como calle 13 Y me pasa un par de meses Ya te mando a location Prende conmigo, olvídate, provee yo Yo no necesito O sea, es como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubia Un secreto entre el secreto conmigo Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram Pero tú no me das paro No sé de dónde saliste pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer Por eso no te doy faro Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tomen No se ponen chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Ronda Pero no puede con mi Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Que no puede con mi Boom, 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 boom Por encima se me nota que me sobra el piquete Tocí un par de botellas y ahora te marcaré Yo también tengo una gifeta Yo la tengo pulata contra mi shorty Se llama el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola, baby Y quieren party Comentar Fuera, Petey Y te gano jokes Solo a cicalar Si recibí a tope Que puede ser que con el culo no te tomen No se ponen chota Sin salir del bloque Tú me quieren partir Y no tienen con qué Ronda Pero no puede con mi Boom, 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 boom Y si hay alguien que me rompa Que no puede con mi Boom, 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 boom Back to my DJ Mortenbe, DJ Santi Pérez. This is the remix, y me traje Camilo. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que ella no está nunca aquí. Bye, no hace falta nada si estás tú. Yeah, yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti. Mis ojos con el café, se apoderaron de mí. Muero por un beso de esos que no son de amigos. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. Yo quiero conocerte, como nadie te conoce. Dime qué me quieres, pa' ponerlo en altavoces. Pa' mostrarte que yo soy tuyo. En las costillas me tatúo tu nombre. Yeah. Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Muéstrame ese tatuajito, secretos que no sé. Porque tú, tú, con ese tatuajito, tú, tú. Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé. Todita. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito. Hace que la nota nunca se va, no sé por qué. No sé por qué estar nada, bebé. Yeah. Tú, 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 con ese tatuajito. Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatuajito. Ay. Hace que la nota nunca se va, no sé por qué. Hace que la nota nunca se va, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Qué lejos eres tú en mi cama. Me dais cuando te despertés. Que le vas también antes que te vaya. Solo tu boca es lo que el desayuno. Siempre aprovecha el momento oportuno. Como ya no hay ninguno. Déjame ser tú no me da una, baby. Tú, tú, yo pa' comerte toda todita, así estás tú. Es tan rica en esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no se falta nada, si esta tú No se falta nada, nada, si esta tú Por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y desde que salí, te quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui, y ahora ando por ahí Con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre, un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grita al eje 5 en un capsulón Y la voz va a estar el 5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero pasar como si fuera un cuartel Con el B&B nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' acabarnos tú y me como Dime si somos o no somos Ninguno perdona, este booty se va a atender Y eso sí no le como Hasta abajo, desde los 16 Desde chamakita rompiendo la ley El día no explota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana rey, rey A todos los días de los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día no explota, pero es que no hay break No comimos hoy, mañana rey, 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 rey Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos damos Prende el murciélago La madre del que hoy no voy a dar mi emborracho Bebé manda a location, son, son A ti channel y de collection, son, son Foto tal como y dame emoción Hoy tengo mala intención De hoy no tiene hora de pierda No creo, solo me sube de su fiesta Soy tera, pero dice que es cansada Bebé su camión cuando vayas a buscar un Cucho pipi en la mochila Y la cara de mi pupila Y tengo que ir Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Cada vez me conteteándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Ya le voy a gritar Si cojones me quieren Que me manda a location, son, son A ti channel y de collection, son, son Foto tal como y dame emoción Hoy tengo mala intención No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo Quiero alcohol Yo te tiro un col Tengo el batería y no es el nero y vol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas son vacas Ya con tanta hora en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuartito de Kylie Carita de Barbie Y un novio puede froncar Pero Barbie no está No estoy para reclamar No estoy para reclamar Tú me llevas locura Y yo me llamo Y yo me llamo Y yo te llamo Y yo me llamo Ahí diré que llamo D, B, J Marti ¿Pasa contigo? Dime Ya no tienes excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le paga un mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le paga un mal Amor se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le pone la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó emocion Será porque por lo que pasó Viviendo otra se puede amar Pero dice toda este chanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ayo, used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you had a big fail So don't tell your guys when I see a bae-o Cause it's a new day Y yo no se puede amar Pero la dejó hermosa Será porque con otra vez está Viviendo otra se puede amar Hey, uh, hey Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó emocion Será porque con otra vez está Viviendo que otra se puede amar Un, dos, tres, cinco El lado de tu cama que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todo el tucato Se está congelando No se olvide todavía Quien te dijo esta mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar A todo lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué ¿Por qué te fuiste? Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Dime por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas, bebé? El lado de tu cama que estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todo el tucato Se está congelando No se olvide todavía Quien te dijo esta mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar A todo lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas, bebé? Otro nivel musical J.R. Music Ay, Dios mío, 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 mío Dime por qué Me dijo a mí Y me gustaban todas mis canciones Y le dije, ay, Dios mío, qué Conmigo, tú, me, yo ¿Qué le gusta yo? Y conmigo quieres tener relaciones Y le dije, ay, Dios mío, qué Ay, Dios mío, qué Cuyo, Dios mío, qué Dime por qué Ay, Dios mío, qué Ay, Dios mío, qué Me jaló y me dijo empacar Yo le dije lento Y me dijo Dice que lo noto Y no pude visitar Dejar de mirarlo Y me dijo Y él me invitó a salir a bailar Pero ahí tú dices bien anormal Cuando me fui Él me mandó a buscar Y yo no pude, no Decirle que no No pude, no Yo me quiero Y me dijo Y me dijo Todas mis canciones Yeah, yeah, yeah Ay, Dios mío, qué Conmigo, tú, me, yo Me gusta yo Y conmigo quieres tener relaciones Yeah, yeah, yeah Ay, Dios mío, qué Cuyo, Dios mío Ay, Dios mío, qué Cuyo, Dios mío Ay, Dios mío, qué Ay, Dios mío, quiero ver conmigo Ay, Dios mío, quiero ver conmigo Y me invito a salir a bailar Pero yo ya soy una normal Cuando me pillé me mando a buscar Y no pude, no, decirle que no, no pude, no Decirle que no, no pude, no Decirle que no, no pude, no Ay, Dios mío, Dios mío Mi mamá me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, que Dime yo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relación Y yo le dije, ay, Dios mío, que Digo yo mío Y yo le dije, ay, Dios mío, que Digo yo mío Ay, Dios mío, quiero ver conmigo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah Y yo le dije, ay, Dios mío, que Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta, dime 90, 70, 90 Después de el tiempo yo darle la vuelta Tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me llamo y cuando me la veo Quiero que me esperas como yo te Quiero como yo te, quiero como yo te, quiero como yo te, quiero Que tú eres como yo te, quiero Y no te me rías porque tú eres en serio Quiero que me esperas como yo te, quiero como yo te, quiero como yo te, quiero como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Que tu cuerpo ni lo veas como yo te, quiero Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesitas Si yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Habrán pasos que llegó, el DJ Sergio Rolani A todo terreno Hace tiempo que lo nuestro Terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recordamos bien Ese bronceadito te quedaba de bien Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Grítame un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Grítame un poco y resultó extrañarte Ya se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Borrarte baby, pa' mí no es fácil Intentar de querer nunca Y es que el cabrero de verdad no me hace recordar lo que éramos antes Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Yo soy de torcha, voy a ser vulgar Y cuando te lo quito después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Voy a devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar En mi cama y lo vas a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me ves ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Y no, no te amo, girl Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche Y en la oscuridad juega el favor Cuando salgo de la calle Y todo el mundo se esconde por miedo A que yo lo mate Aunque me rodee y trata mal Amigo de nadie Porque yo Soy una raíz ola De noche saliendo pa' deshacer Lujer, discoteca, bainseo, monareo, verdad Las mujeres se dejan de morir El reggaetón de moda convertido en el perreo De noche saliendo pa' deshacer De noche saliendo pa' deshacer De noche saliendo pa' deshacer Su ex lo olvidando, no lo extraña La de Venezuela le gusta a Capela Pero la de Chile duro me lo pide De pereo pa' las nenas pa' que se activen Sé que a mí ya sabe lo que me hostiga Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me aperrea Sin que la llame me aperrea Flow anti-idea Hey Pablito ya se movió Es enero no me dejo Ya se habla lo que no veo Es que Flow 20 was a bitch Al pedrico no a la page Pasa listo y yo ni cash Ya que no delata se mata Nos subimos a una chata y repartimos la pata Obligado Hey Y no pasaron una data Vamos a buscar la pata Pa' si de esto se trata El coach me tira un beat Y lo termino en un hit A completo el kit Ella me agarra la banana Y me la hace flip El cuello de quien pa' descanse Entre perros En el pupero cabalgo Y quizá borra margo Ningún perro puede ganar La carrera es un galgo Más la cojo sin el oro Ya saben lo que valgo El encarnado de dejar al género En embargo Fuma, 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 fuma Y te da el peliculeo Te lo pago a personal Adentro de la discupito leo Peño, peño, peño Mucho dinero pa' gastar Fuma, 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 fuma Y te da el peliculeo Te lo pago a personal Adentro de la discupito leo Peño, peño, peño Mucho dinero pa' gastar Entonces mami tú quieres más duro Porque le meto, le meto bien duro Tú quieres mami que te pegue el muro Dale par que yo estoy sin seguro Entonces mami tú quieres más duro Tú quieres ver como le meto bien duro Tú quieres mami que te pegue el muro Dale par que yo estoy sin seguro Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquillo Pero es para ti bailarte el anillo Yo no tengo pa' darte champaña Pero sí se resquita en la playa Ay, mierda Es cómico, lo que yo te ofrezco con orgullo Todo, todo lo que tengo es tuyo Te voy a mentir a decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No sirve a Europa pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría Estar hacia en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquillo Pero es para ti bailarte el anillo Yo no tengo pa' darte champaña Pero sí se resquita en la playa Ay, mierda Es cómico, lo que yo te ofrezco con orgullo Todo, todo lo que tengo es tuyo No olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquillo Pero es para ti bailarte el anillo Yo no tengo pa' darte champaña Pero sí se resquita en la playa Ay, mierda Es cómico, lo que yo te ofrezco con orgullo Todo, todo, todo lo que tengo es tuyo Que bueno Ella es un DJ Tres Go Hacemos todo lo estilo, papi, cual tú quieres Ella tiene todos sus puntos claros Primero a la calle, luego sus amigas Costellas arriba y un fili a la salita Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde le pongan música a la uca y hostelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa' el perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 No pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ella es la sensación Lo que digan de ella le impulsa poco A mí tampoco muchos dicen que sí Te tengo yo, me desafoco Es que esto sí capero Se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del babo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de pili pa' olvidarse del Evo Ella no quiere enamorarse de nuevo Entre el humo báilame El cenicero se llena otra vez Las ojitas de chinos que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una se activa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que cabrones se te ve Le sentamos a otro vamos y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' que el amanece A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes Pero me gusta más porque ahorita en mi nombre Sexualmente activa Yo me dio la indicativa Igual tú quieres que la siga Que calme sin tiga Andame una noche y no te brandy Ella me sabe rica como candy Quiero marcada la línea del panty Por mí me la como yo Mamá Mamá Que rica tú sabes Como una miel de carave Me respiro y se me pone grave Somos misterios todos similares Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida Tremenda nota Ella no se busca la ruta Que soy tu poderosa, soy tu apellota Y con mi madre, que eso te nota, mami, tuesta Tres mil vistas, Loli y Tucci Tú no vienes, no bailes ni la cuchi Me parece, representamos a mi doña Usi Porque ese reloj es boyacuzzi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale Tú dale lento, tú dale lento Cómo me doy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro, no me quedo adentro El reto es que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú El reto es que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Si nada tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Que sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Que dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te vito de nueva Nos perdemos como en el triángulo de la perduda Hoy se está colaboramos Si no me la jodas, enamorame Si tú eres una de esas, yo te adoro a mí Pero aquí estamos tenidos, ven, devórame Y le dio conmigo Con mi caída al fondo, niño Con una como tú me adiño Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Están los que están El que no está lo hace falta Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duros, trato oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la rinco que corta Vamos a darle lo que le hace falta Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Y llegamos a darle hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Un movimiento sexual sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, la crisis llena azul a azul con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, 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 para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, bomba. Procura seducirme muy despacio Y yo reparo de todo lo que ya confiaré Procura caminarme ya, incomodar el mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodad Quizás convenga que te alegres quizás Que domina la tentación Ven imaginar que estoy tan cerca de ti Te acercas sin poder resistir Procura coquetearme más Y yo reparo de todo lo que ya confiaré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo para siempre Procura no mirarme más Y no me hagas que me hundo para siempre Que ese dilema de este punto No podemos escapar Es una vaina movie pa' que la mami me va en su trapa A mí me gustan las chicas Sí, pero que sean de ras Es una vaina movie pa' que la mami me va en su trapa A mí me gustan las chicas Sí, pero que sean de ras ¿Cuál es la vaina movie pa' que la mami me va en su trapa ¿Cuál es la vaina movie pa' que la mami me va en su trapa Déjenme, 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 déjenme y duel哥 Étenme, déjenme, déjenme, déjenme Fuck in the place alten Sat Convertimos en lo que es un putero Estoy preocupandolo para lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Baby, me gustaría comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te ama tiempo Todo lo que fue de mí Mi reloj no te ama tiempo Oh, 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 yo te pensé en mi vida y no puedo saltarte de mi mente Como tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente, y no soy el revés Di que me quieres, que yo soy tu girl, que no para de vivir sin mi calor Confísalo, que no te duermes sin pensar en mi, que quieres que te dé tu mi amor Confísalo Si te te va bien, me la sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar tu acción Por integrante voy feliz, ya tú llegas me feliz, mami dime cómo ¿Qué te va bien, me la sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar tu acción? Por aquí te referí, ya tú llegas me feliz, mami dime con ti ¿Qué te va bien, me la sé que te va cabrón, pero no quiero aceptar tu acción? Te traño el sabor de tu boca Te traño el sabor de tu boca Porque todo tiene que ser confuso Al principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, que la mil amante es un duelo Consejando pa' quedarse aquí Haciendo lo que está muy adelante la nena Se va por lo que es mágico en vivo en un vera Cuando te vas más que en la mera Pero el no será, porque no tengo lo de conocerte Cando que te voy a cuando amanece Porque te entrega, pero no es lo suficiente No llamo, pero cuando te aparece Mi piel mojada, ella en la cama Y maquillada, así será Mi piel mojada, tan despeinada Y no te nada La suerte me visitó, por magos Si te importaba la cosa, si me tocó Te lo juro, me jodió poco Bien cabrón, bien cabrón Y no te hago yo Marchete sin destinaros Dice que lo que hice, te lo hea No me tienes hablando conmigo Si te entregó, me quiero no me halla Yo no me toca tu piel Pa' de pie pa' ya Pa' de pie pa' ya Pero desde que te apartí Pa' de pie pa' ya Yo no me toca tu piel Sé que te voy a Te hago como yo Yo no me te entiende Pero ven, 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 ven No me toca tu piel Tengo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con tu amiga mal a la disco Pero tú me subes la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Y ese es que tengo que dejar que pagar Tú me locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final No es una locura Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final No es una locura Una locura Me tratas cuando no somos la cura Aunque te llegas con la foto Me torturas Se juntan las casas Y me aprieto la cintura Y ese es mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo mi cama la cuido, mi baby Tú me locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final No es una locura Ya te dijeron, gay Yo creo que esta tenga voz por tu ni ti, mamá Cabrón, no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te da No tal vez le digas que no va a superarte, créelo Eso sabe más que tú y se me enseñaste tú Que tú me hicieras la cruz Y ahora coge la que va sin yoki Pepeando, visilando Tu cara se rejean por ti Me está llorando, te está pensando Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque ahora lo que me metí Me jodas Me jodas Tu boca se está en la guía, el tipo en la boca Oh, no es boba Tú te vas a sentar para que se va a toa Y que me enamoré Pero tiene maldad La muerte no se entiende Yo no te voy a buscar Que afecta el ser humano Y que rico se siente Y yo quiero comerte donde no se ve Friéndelo, se ve, lo sé bien Cuando tú ni me mirabas, yo quería conocerte Tus ojos no mienten Yo sin ganas de perderte Tú pensando en el que se enamora, pierde Y tú tan fin y yo tan flama Y cuando le era, no sé si lo haces Por no ni en fama De lejos se rotan las ganas Porque en las camas se ve cuando los dos Se tamañan llamar y es que cuando pienso en voz Esto pega el calor Y tus ojos marrones que se hacen verde con el sol Tu historia no lo vio, a mi vida no te vio Pero es que esa es la diferencia y te lio Yo me vivo a una bandida Con esa vida esta me robaste la vida Y no se me olvida Sientame en la esquina Enrola cinco por mano Y es que es gentil Ya sabe que la quiero, quiero, quiero Pero ya no puedo vivir, no Ya en eso juego, juego, juego Y si me pego a todo de porro Se mide el armario, me da un paro Ni se falta que tenga bombito, ¿qué? También se va pensando en estar a tu lado Y tenga tu beso si me estoy llegando Tú se ha creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste sola, no salía ¡Hasta la lado de mi! Mi gente lo rojita un pop demo O un shar y staan Tú la llevas solras Tú, tú sä, yo sí, tú mide Tú, 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 yo sí, 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 tú ábrele Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él 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 Hace tiempo que lo nuestro terminó, debía decírtelo, y ha llegado el verano y me recuerdo muy bien, ese vacialito te quedaba de hielo en un rojo mágico, como quiero olvidarlo. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte, es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte y tome un poco, y resulto extrañarte, y ha llegado el verano y me recuerdo muy bien, ese vacialito te quedaba de hielo en un rojo mágico, como quiero olvidarlo. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes caballando en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la contes que primero tan lo mío. Y es que no digo nada, cuando me tapo de madrugada, combo de guacha siempre activada, dejo el barrio prendido el fin de semana. El banco es pa' la gilada, siempre salgo con la dieta en la espalda, combo de guacha siempre activada, dejo el barrio prendido el fin de semana. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes caballando en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos, cumbia. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves, ay, de dónde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Baby, dime qué quieres beber, es que eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Yo voy a ser la torcha, voy a furgar, y cuando estás lojito, después de los paris, la culpa te vino, los libros de Mari, tú estás bien suelta, yo te desapare, tú me ves el culo fenomenal, voy a devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me tiras, vamos a dar a lo hondo, si estoy aquí te lo pongo, en septiembre hasta agosto, cuando hay cinco jones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré, se nota cuando me ves, ay, de dónde yo me quiero usar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te llevaré, de qué quieres beber, es que eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Tiene a los hombres puestos locos, a las mujeres indecisas, y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que cante en riña, y sé que puedo ir ya, mi amor tú me tienes corriendo por la línea, y mis dolores de cabeza los alivian, me sé estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar, el mundo contigo de compañía, ninguna mujer me comprendía, si ahora lo soy, dime en qué lugar hay que estaría, te voy a pedir una estadía. Ayer la vi, peleando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese mal, que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, con todo lo que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitaba, y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yo, yo no le canto, no me voy a decir que. Ahora tú no cambió, me toca a ella, más ni una botella, desplaseaba el maltrato, se puso bella, ahora tú la quieres y no te quieres ella. Ahora tú no cambió, me toca a ella, nunca hay una botella, desplaseaba el maltrato, se puso bella, ahora tú la quieres y no te quieres ella. Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Aurea Jungle Audio 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 Jungle